La primera batalla que votamos de este estreno de la liga chilena de la FMS Chile, acertijo Ricto, acertijo, arrancará el propio acertijo con este Easy Mouth, vamos para allá 3 y media 3 y media Es diferente, pero no es distinto o tiembla con los rayos to bueno siempre se escapa, no puede mantener su garganta de ayotzinapa se cree de santana que controla toda la nota y no mantiene su guitarra, pues tiene la cuerda rota 8 y media se trata de ser un freestyle de comida chatarra en el arte no puede ser papales rito si a ti te falta el aire 10 y medio las técnicas y el flow correcto que parece leónidas bro el leónidas chileno por eso yo ya te mato porque siempre yo saco la artillería es el mismo sitio tienes el pelo de fuego pero es rolandia la venganza se sirve fría viste que yo tengo el rap ya que me viste no puedes contra mí la verdad llama un detective es la escena del crimen no hay evidencia te parto de seguro hoy día yo ya te humillo quieres ser un asesino en serie es vos para niños porque éste tiene pesadillas con un niño es como yo te parto la verdad demasiado maniático te rapto rápido eres bueno en el parque pero soy velociraptor en un parque jurásico vengo con virtud no sabes que rimando creo que soy big boom este se crea una estrella de hollywood pero este usuario lo conoce menos que la casa de anónimos tengo toda la calidad soy la mejor versión de un celular porque soy un android saiyajin no soy más me divuelta la manzana a toda la galaxia no le compro nada a las técnicas las agentes un poco forzadas a mi parecer flow ha tenido trabadas y demás así que ricto se lo puesta en escena muy flojito tío el arranque de ricto flojito es lo que hay yo no tengo predilección por ninguno creo que hace un minuto flojo lo tengo que puntuar o sea se llame ricto se llame chuti se llame bueno pero las estructuras yo la traigo de fábrica el se hace el revolucionario pero es un vídeo sale con yates millonarios eres un fan yo tengo el talento y la soberanía tengo la experiencia y mato sangre fría ellos tú eres tan mal rapero que hay empate técnico en rapear patético tengo la destreza viste tengo la calidad tú quieres ser mis 17 soy el mejor de incontinente formó la pangea cuando saco mi tridente que yo tengo el mejor hip hop por eso siempre lo conecto recreo el cerebro tengo más amigos que roberto calo y cual roberto calo te las clavo con efecto ella ves que a mí me nombran como el rey ellos soy el protector es la ley él quiere ser el rey no se pone en la corona acaba sin cabeza cual luis 16 es un ánime ves que yo tengo el rap más severo me quiere alcanzar se queda solo en un quinto el calón mientras yo estoy sobre la escalera del cielo bien es que no le ha comprado las técnicas tío de momento el arranque de rito está siendo muy flojo la de roberto carlos es repetidísima te la meto desde el centro del campo te las clavo con efectos las últimas tres de ese árbol son repetidas y quieres de nacer es cierto tienes que nacer de nuevo para ser de nacimiento tienes tan potente esa es la adolescencia o quizás es tu garganta que es tan impotencia no hable del idioma de el nis pero si eres de tierra del nis pero es un rimado el presbíster o loco no sé si lo hago literal te mando a la litera yo sueño en estrellas sideral si de rap este habla de la urgencia es un llamado de emergencia llamarada de excelencia de hecho este está tan frustrado con saco y jalones retándolo en la reunión de apoderados no digas que no la pandemia se me ha apoderado el virus perfecto que yo ya me he inyectado de qué sirve que tenga tanto entrenamiento del ingenio si falla la garganta que es este instrumento estar tirando todo el rato de lo mismo sobre todo si el vecino que te apunta y te sepulta de hecho este tan cretino que critican ya desde pirata como aquel que mira el pacto del vecino quieres trabajar yo te trabajo más tranquilo porque voy al fonodiólogo y entreno mi camino de hecho así yo lo defino este es el final o el juicio final es el final de tu destino si uno fue uno puesta en escena poco más que rescatar de este palmo de acertijo vamos a las temáticas vamos a ver si ricto se viene arriba porque de momento lo veo apagado lo veo apagado vamos a ver en la temática ok ok que tal fander uno está este quiere hablar de los olores cierto que se cree la rosa cromática lo siento pero mi prosa son las rosas del viento y no le pidas a davis y cada cuadro en blanco y negro si hablamos por favor de ir a la internacional una competición pero la garganta le da mucho dolor le presiento a ricto representante la teoría del color loco que es lo que me dice que viene de dios después viene de todos los niches que se retira y después se contradice como que era aranco iris y una escala de grises últim demasiado loco lo que estoy haciendo de hecho me parece que este loco no sorprende qué pasa con los truenos te diviertes como quieres ser gigante si te da miedo un duende y yo vengo muy rápido este rapea pero es muy fácil yo vengo rápido te tengo en el blanco porque ataco como el negro desde el Washington tiene el micro saturado te tengo de blanco y tu futuro es negro porque mi plomo va a tu materia gris guas viste que tengo el rap siempre lo clavo creo que te disparo cual soldado el pelo lo tienes descolorado porque el injerto de tu pelo estuvo mal donado guas no sé si lo entiendes a ver espérate espérate mal donado es que cuidado aquí en España hay un mal donado yo me voy a explicar a ver creo que será una referencia a la mal donado chilena o no sé dónde es no recuerdo pero aquí en España hay un mal donado que es periodista deportivo que es periodista deportivo y tiene muy poco pelo y tiene muy poco pelo entonces tanto si no es referencia a la chilena porque es que aquí hay un ¿cómo se llama? no me lo recuerdo pero hay un periodista que presenta Julio Maldonado efectivamente Julio Maldonado entonces joder puede hacer referencia a ambos tanto a a la presentadora chilena como como aquí en la España ¿sabes? ya 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 hago como el corral de Jimmy le saco triple sentido ¿sabes? triple sentido jajajaja no no ya fuera coñas si hace referencia allí a la de a la de Chile es muy buena ejecución esta vamos a ponerle un 3 vamos a ponerle un 3 no me he enterado de esa última bro vamos no sé si lo entiendes por eso de seguro si rapeo te parto este es el flow más negro si lo tengo en el blanco es porque es una peli de Tim Burton un parcero y medio eh técnicas no me llega el 2 vamos a ponerle un 1 de momento flow no puesta en escena sí barras barras tal cual barras barras vamos a la segunda temática que diferencia el uso de temática de acertijo el de ricto ya parece que se enchufa se enchufa ricto de hacer un isi un harmon un poco ha llegado a la temática y ah ta segunda temática sigue ricto hey yo tengo la mejor rima por eso mi rima ya deja moraleja yo soy de la vieja escuela y esta es la nueva escuela la que rima con la vieja yo no puedo valorar esto vieja escuela vale por eso mi rima ya deja moraleja yo soy de la vieja escuela y esta es la nueva escuela la que rima con la vieja yo no hago esas cosas tengo la prosa por eso mi rima siempre se narra yo soy como el profesor Javier soy tan bueno que le di clases a Javier y barra no venga va no me queme ricto no me paras por eso yo lo hago sin fin escribe 20 veces en tu escuela ya no puedo ganar la ricto en la pizarra de Springfield no tengo fin cuando rapeo por eso es la verdad tú estás loco de la psiqui soy vieja escuela como vi y para la dai has venido riddy siempre que vida es compleja pero loco se demora si se trata moraleja no soy de vieja escuela me eduqué en una escuela vieja igual que Mandela con barras entre rejas así que ruge para porque te quejas ricto que es lo que seduce más encima haré un chiste tanto que a Magutantandi y ellos ni siquiera saben que tú existes es demasiada virtud la vieja escuela pero soy nuevo y se trata de Lucy te gustaría tener a Saco en tu crew tu mayor referente es menor que tú ¿cómo vamos a hablar de viejo loco? me parece que lo suyo es demasiado complejo de hecho esto es más agresivo soy el director de escuela mi cintel he dirigido a ponerle una puesta en escena el flow ahora sí nos vamos con el random mode podemos compararse la pena es que ricto no está sumando en el momento el flow vamos al random mode ¿qué pasa con ricto? tú te atonojas a él te pastime el tonado viene en la hoja tú crees que no se te enoja pero se descomboja está más apretada la garganta que mano de moja y criticando mi pelo se te avecina la marea roja y dijiste que era Moisés oye compare divide tus cuervas vocales nunca dividió los mares así que no me jable que tú podrías ser mi padre este mar estaba limpio lo vine a teñir de sangre está muy alta la base pero rap parte porque mi rap hoy día se esparce es un tanque busca un plan B porque él es de parlay pero ves la sangre hoy día te ha tocado contra el kraken ya ves que con talento parto de seguro yo rapeo y le da un infarto él se cree un rapero hardcore pero le teme a los menores es el capitán Garfio soy el capitán Garfio que tiene que ver con la marea roja con el concepto busca un cambio porque solo se prepara sus líneas es el sangre que tira después de un concierto y tener bulimia le sangra a toda la garganta y no me hables de menores te pasan las películas te crees de los directores el talón de Aquiles de Sylvester Estalones quédate violín porque Sylvester Estalones pero mi rap X de Cerapio no lo he tirado para atrás que rimando eres solo un friki viene de Hollywood tiene el pelo de Ron Weasley porque es un pelotazón en tamaño quidditch ¡oh jo 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 jo! ¡oh! ¡oh! te retira o no te retira por fase coherente una segunda parte que la hacen solamente pa' ver si vende como en las películas hollywoodense Oye, vamos pa' mi homie, a ver si haré que tú ya vienes De hecho, me cago en tu mierda, sin proviso No te vengas de estrellas, mi barrio están todas en el piso Tengo las mejores rimas, claro que te piso Porque aquí soy Godzilla, no importa si soy un viejo en la tarima El mejor de Hollywood, yo soy como Morgan Freeman ¿Viste? Que de seguro yo lo imparto Te maté en el mar y luego derrumbo tu barco Yo soy Benjamin Button, a los 31 soy el mejor Y siempre me desmarco Siempre se desmarco, la marca voy a pasar Morgan Freeman, eso es lo que a mí me quiere lograr Porque puedo naufragar en el mar, el mar es mi baldosa Quiere ser todopoderoso y es solo una mentira piadosa Eso es lo que puedo contar, que pasa ricto la garganta Ya no te puede aguantar, de hecho, como quieren batallar Si te dan miedo los truenos, no te atreves a ir a lastamar Lastamar, hoy voy a matar a este Gil Habla de rayos, solo es rayo guacuin Joker es el mejor comodín Pero mato a Parley porque soy comodín ¡Última! Es la última, este rap se ensarta De seguro yo tengo todas las técnicas Vas a delirar, soy el río Ferdinand Te mato en el río y luego me río de mi rival Ok, ahora sí dos en técnicas Uno flow, uno puesta en escena Bien este rango, qué picazos de ricto Qué picos, o sea, otra cosa no Pero los mejores picos de la FMS Chile Los va a tener siempre ricto Los mejores picos, las mejores rimas O sea, a lo mejor no es constante Y a lo mejor te hace una buena Te hace una mala Pero cuando te hace una muy buena Es que es verdaderamente buena O sea, sobresale Sobresale al resto Sin lugar a dudas Vamos a los minutos libres Sí, sí Excelente Total Fíjate que puede ser irregular ricto Pero si se enchufa, se enchufó, tío Si se enchufa, se enchufó Y fíjate que ha empezado bastante mal ricto Flojito Uy, esta base para él, no sé Uy, esta base para ricto, no sé Vamos a ver si nos sorprende Dáselo 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 Vamos Mi talento es plácido Por eso yo rapeo clásico Ves que te mato, soy desde el Washington Y este rapero solo es un básico Como el ritmo, él es rápido Porque en la internacional se fue rápido Quiere ser un clásico Siempre lo mata Nitro, es Crash Bandico Tienes los talentos No ves que te mato Mando al mío Ves que soy te, Mistocle Por eso te decapito y te derrito, men Ves, te complico, ves Que soy te, Mistocle Agorrate cualquier índole Tú tienes el lente de contacto Estás en contacto con los lentes del cíclope Te dispano toda la cabeza Yo rapeo siempre lejo moraleja El año pasado, este salió segundo Ya no estás a tu culpa a regalarte puntos Jajajaja Se ve ahí Yo rapeo, soy el sensei Por eso yo me destaco Ataco y luego mato a Parley Repito, eres solo un gay Y yo aquí soy el sensei Este quería ser rey Soy experto en matar segundos Soy el doctor Strange Viste puto gay Que mi talento es puro proper haze Ves que yo soy el rey Y este si es dispara Acaba como Scarface Como yo no encontráis seis Esto es Counter Strike, men Este tiene el pelo de Mary Jane Porque este hombre araña a los de Parley Hago rimas rebuscadas tú no Porque tú solo eres un populista Pero viste, Kiki El discurso hippie No te sirve por streaming Yo soy como el Dirti Sin fin Me hablaste delante de la garganta Pero te quedaste sin habla Tarde o temprano Siempre llega el karma Eh, dejarte de empezar en blanco Queda otro compás Le paso lo mismo en Perú Ahora se traga sus palabras Bien Hostia, que raro lo han hecho, ¿no? Me he comido un cero y medio, puede ser Puede ser que me he comido un cero y medio Que he dicho cero y medio Y no lo he puesto, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Creo que he dicho cero y medio Y no le he dado Sí, 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 sí No, no, no No es que lo contara mal Es que he puesto cero y medio O sea, he dicho cero y medio Replay El bar ¿Dónde está el bar? El bar El bar El bar He dicho cero y medio Y no le he dado a la tecla Eh, nada, mal aquí Mal recto Rascando algún cero y medio Si acaso Algún cero y medio Pero poco más Poco más Estás lista a tener A decir última A ver Me he rayado yo Que he dicho cero y medio Y no le he puesto Igual era cero Igual era un cero Da igual Ricto Eh, no A ver El fallo es mío O fallo de Caillou De que le quedaba la última O que yo no Cuando he dicho el cero y medio No le he dado al cero y medio Es que ya no lo sé Pero las técnicas ¿Qué técnicas? ¿Qué técnicas? Yo creo que ha sido mío En verdad, eh Sí, sí Yo creo que no le he dado al cero y medio Cuando lo he dicho Bueno, en el bar Ya lo hemos visto En fin Vamos para allá Vamos al minuto a hacer tico Ok ¿Ves? Ahí le tendría que haber dado el tiempo ¿Cuándo? ¿Dos? ¿No? Nada mal ¿No? La palabra que tengo Puedo solucionar la hambruna No me digas que no Que sabes que te torturas Cuando llegas a cetijo Mi hijo provoca cultura No me hables que esto es de cultura Porque lo tuyo parece Que ya sos punto de sultura Y me hablas del pasado Yo ya te conozco Todo repetitivo Ah Pero eso que es contenido Solamente del pasado Y si te vuelves más nocivo No me hablas que yo vengo crecido Porque con lo mío Te dejó depresivo Estás envidiosa Porque con parle Ya hacemos tema Cambio tuyo Todo es tu locura Lo hace tu primo No me digas que no Eso sí ya lo encuentras Tira personales Pero me vale de mierda No puedo cantar Porque la garganta le falla Porque es un alpinista Que ya no tiene las cuerdas Le hace el locuro el primo Y cree que todo observa Quería ser rey de todas las estructuras Y se convirtió en el maldito rey del playback Ah Hostia me está rayando la base hasta mí Me está rayando la base hasta mí Si se trata de pitar Y claramente yo te subo los grados Centígrado No tiene estructura ni flow Si se trata de tirar punchline Desde el cuachito También de truma No sé si por qué tiene esta cara Que parece el laberinto espejo Mister Mime Ya muy chulo Ya muy forzado Gracias por lo visto Solo que el loco no entiende Y ahora todos quieren aplaudir al Richter ¿Sigue? ¿No? 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 ¿Es que el año pasado Que tiro lo mismo Ahora te felicito chico Porque déjate como Nietzsche Sin trabajo cristo Última 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 No, 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 no A ver No, no Yo no me he equivocado Yo no me he equivocado Vamos a ver Partiendo de la base El contenido tiene poco ¿Vale? Responder ¿Qué responde? Si realmente De lo que ha dicho Richter Poco ha podido responder El acertijo No me he comido una Es que hay U El que le corta medio patrón Es que hay U El que le corta medio patrón Aunque sí que es verdad Que luego Creo que yo me he comido Medio patrón de por medio Pero yo lo he arreglado Y sigo Pero, a ver La base es difícil La base es difícil Es difícil Tanto de seguir Como de estar Contando todo el rato A ver Si no lo estás contando Todo el rato Como speaker de 1, 2, 3, 4 Va a ser difícil La base es difícil Es un fallo Que ha tenido Callu Y ya está Puntual No hay que crucificarlo Por esto Vale, sí La ha hecho perder Medio patrón a Richter Y medio acertijo Están en lo mismo Ya está Fin Ya está Ok Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en una anécdota Corremos un tupido velo Que yo no he sido Que yo no he sido en el último Que ha sido Callu Que la ha cortado, hermano Así que bueno No os preocupéis Vamos a correr un tupido velo Al final Son errores Son humanos Callu también Pues Aprenderá de sus fallos Como todo el mundo Y ya está Vale, ok No pasa absolutamente nada Seguimos Seguimos Vamos a ponerle eso sí Uno en flow Y uno en puesta en escena Y proseguimos Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Vamos con un minuto de vuelta hermanito Acertijo Estamos listos Vamos Ok Acertijo Ricto Minuto de vuelta Suelta la TNA Manos arriba Manos arriba Seguimos para allá Ok, ok Seguimos para allá A la cuenta de 3, 2, 1 Tú también tiro la referencia También me siento más pleno A ver, tiraste flow, mijo Mete tú en mi terreno Menor te felicito Tú si eres bueno Por eso lo mandaste a él A tu batalla contra trueno Esa es tu fucking ciencia Creías que no me di cuenta De esa clarividencia El argumento del karma Se te dio vuelta Quería hacer teoría Y yo vine aquí A dejarte en evidencia Lo del menor fue un desliz Y ese trabajo No me hace infeliz He ganado 3 batallas Afuera de este país Ya nací Hay niños ratas Que te quieren más a ti Yo no lo entiendo Que te tratan de profeta Porque domina la A Y domina la Z Pero para salir por Chile Y mojar la camiseta Ricto es un cagón Lo digo con todas sus letras No tiene pantalones Menos acciones Ni cojones Ni progresaciones Que te retira o no Pero después pagan vales Hasta adulto Y hazte cargo De tus propias decisiones Si te vas a retirar No lo creo No tiene ni un misterio No puedes ser diógenes Si te metiste en un imperio Hoy si se retira Y soy yo el que lo dice en serio Vale, dos son puestas en escena Merecido Uno flow Vamos a un minuto Respuesta de Ricto Vamos para allá Vamos para allá Ok, dáselo A la vuelta de 3, 2, 1 Mi rap ya te amotina Hoy día se aproxima La próxima víctima de Stanguila No sé por qué me habla de Nietzsche Lo mando para el nicho Yo soy como Nacho Un guerrero de la rima No sé si entiendes esta poesía Porque yo disparo siempre con mi artillería Soy como Calle 13 Tú eres un mesías Es normal que René te escarte tu teoría No sé si lo entiendes Porque te me critica Como los giles Yo trabajo No salgo de Chile A ti te mantiene mamá Los 30 eres como Skinner Madre mía Pero durísimo, ¿no? Sin embargo Las mejores rimas Este narra Este vino de la Champions Pero la única copa Que va a ser Va a ser la de Vidal Atrás de mis barras Mi rap te despedaza Yo soy carnaza Digan amén Soy la amenaza Vienes de la Champions No seas tan barça Traje mi munición Pa' mandarte pa' la casa ¿Quieres otra más? Venga, te lo compro Este tiene el pelo de un graffiti Yo soy Nefertiti No te creas tan real Si hoy día te estoy mandando Pa' tu city Se lo ganan las dudas ¡Oh, oh, oh! ¡Qué minutazo, hermano! ¿Pero cómo vas a ser preparadas Si responde? ¡Sí responde! ¡Sí responde! ¡Con el round deluxe! ¡Brutal! ¡Brutal, bro! ¡Brutal! Incluso No sé si podría considerar Esta respuesta en verdad Porque Habla de Nietzsche Y filosofía Antes O sea Acertijo habla de Nietzsche Le responde Ricto Hablando de filosofía Que Descartes también Y hace la dialogía con René Yo creo que sí Respuesta Respuesta en verdad Respuesta en verdad Te mando a la city 05 Sí porque está repetida Lo que pasa es que No te creas tan real Con lo de Real Madrid Bueno Para mí es un minutazo Sin lugar a dudas Grandes rimas Grandes dilogías Hipérboles Mucha figura retórica Mucha skill Lo que le caracteriza Ricto al fin y al cabo Y un cuatrísimo Como siempre O sea Y es que Ya cuando veo Como está ejecutando El punchline Y por donde va Digo ya Buah Antes de que lo acabe Digo Madre mía Esto está siendo una locura Y ya lo fulmina Lo termina Lo enmarca Le pone la linda al pastel Me parece brutal Me parece brutal Me parece brutal De locos De locos Es que Es respuesta realmente Porque habla de filosofía Acertijo Él responde con Descartes Que es otro filósofo Pero también Además Descartes Se llamaba René Descartes René de calle 13 Nah Es una locura Es una locura Esto sí que es un doble sentido Muy bien ejecutado Respondiendo Sublime Sublime Ricto Vamos a hablar de Lux Ricto ¿Estás listo? ¡Qué barbaridad de minuto! Vamos Estoy rico ¡Qué barbaridad de minuto! Dice que soy cagón No es ninguna sorpresa Es porque él vive fácil en su pieza A ti te cagaron en la cabeza Piensa en elefantes Tengo la energía de Ganecha Hermano Me hay hablado Todo el rato Cambiándome el tema Cambiando el contenido ¿Cómo? Esto es como un déjà vu Del año pasado Demasiado repetitivo Sí Más encima Muchas personas Siendo padres Ser freestyler Lo han conseguido Si eres el rey del ingenio ¿Por qué para las excusas No eres tan creativo? Es que es fácil Vivir de batallero Cuando tiene 20 y tanto Yo tengo 30 En serio Entiende que tengo Un niño pequeño Que no tengo ingenio Si trabajo de ingeniero El arrogante Que su mejor virtud Fue haber nacido antes Ojo eh Ahí viene Yo sí respondí Que no entendiste ¿Qué? Que la merluza No se mezcla con ceviche Lo dejamos en uno Por la de antes La merluza No se mezcla con ceviche ¿No recuerdas lo de Nietzsche? Yo sí te respondí Pero no lo entendiste Es que un cavernícola No puede entender a Bill Gates Guas Guas ¿Sí? Es reciclada Pero tómate usted Es verdad Bill Gates Te crees El transformer En el contorno Pero si eres Bill Gates Porque me dijiste Bill Gates ¿Quién tiene trastorno? No, no, no Que me queda una Hostia, perdóname Que me queda una Y eres Bill Gates Porque estás en una silla de rueda Eso está bien Quería ser Doctor Strange Después de esto Te vas como el Doctor Javier Eso es Javier Ibarra Eso es Javier Ibarra ¡Dáselo, Caillú! Tres, dos, uno Te tiro Teo Te mato yo O te tiro al Teo Como en tu estilo memeo Dice que soy un transforme Pero dígame Que tiene el pelo De un transformista Del Timoteo Del Timoteo Yo te estimo Teo Pero si se trata de los tiros Loco Me llevo todo el trofeo Traigan a otro Traigan al menor A este torneo Así te salvas de sueno Así te salvas de sueno Hostia, ¿cuántas veces ha tirado la misma? Se cumple mi deseo Mato a Parley Porque yo soy Morfeo Esta es la versión del Lee Trofeo Quería salir campeón Pero no se llevó ni trofeo Matafaka, se acertijo, ataca No me importa el trofeo Porque no me vendo por oro Ni por plata Habla de Parley Todo el rato Este madafaka Claro, porque es Haloner En versión pirata Repetido Sin embargo, te hago un graffiti Tienes la cara de Rafiki No tengo el oro Ni la plata Tengo oro y plomo Y hoy día me convierto en platini Oh, platini Esa es la estructura Loco, tiro el plomo Y a estas alturas Lo tuyo lo devoro No me hables de ingeniero Si tienes carrera universitaria Es por tu cuna de oro Ninguna caona Me temo Rapeo de la cuna Y lo haré como un abuelo Dedícate a no ser rapero Mejor video reacciona Como el cuna, güero Ah, sí, claro Eso sí, sería fantástico Los videorexianores Sus mayores fanáticos Sí Eso me parece ridículo Tú eres universitario Yo me quedo un título Nego un título Mira mi parrafada Tú querrías tener título No lo tuviste doble cara Mi rap te dispara De nuevo de ropa cara Es ver como un iPhone En Víctor Jara Oye, de Parley me ha criticado Y tanto las preparadas Que el año pasado No le han funcionado También el año pasado De la ropa me ha hablado Si con el mismo pantalón Es pirata y he usado El pirata y he usado Con el mismo pantalón De nuevo te has cagado Ves como lo he disparado Soldado tu boca Mato a tu tropa Soy el gran soldado Eres el gran soldado Pero no va pa' la calle Que se queda en la trichera Y cree que esta un falle Que yo me cago No me cago en nadie Si me cago en mi fan Porque me llaman Gigi Ale Esa la dije yo Falso rapero Le dije al Joker No seas traicionero Tú también eres el extranjero Te hagas entero Porque contra Chuty Fuiste un MC dinero Pero al menos fui No como tú Que te cagaste en la batalla Del propio país Por eso el mejor ingeniero De esta temporada Porque la rima de acero Viene todo prefabricada Porque grita Si no es la Red Bull Porque grita Para disimular tu actitud Deje mi hijo menor Que el batallara Porque soy Akenaton Mi hijo llego mas lejos que tu Ok Encima tira referencia Fuera de contexto Porque grito Porque grito Porque grito Es cierto Porque grito Porque si puedo hacerlo Que cabrón Vale Eh Ok Batalla con alto contenido intelectual Ostia Fu Fu Vaya batalla Ojo Me gusta esta versión de acertijo Lo veo menos populista Con menos rimas de xd Aunque se ha soltado ahí el estalone Que esa rima No puedo Eh Bien acertijo Pero ricto Es que juega en otra liga Que quieres que te diga Ricto juega en otra liga Ricto juega en otra liga Ricto juega en otra liga Osea Ahora mismo Yo sigo pensando que firme candidato al título Lo puede ganar perfectamente Seguramente lo haga Si lo vota como es debido a los jurados Porque yo creo que es que Uff Es muy complejo Seguro que a mi se me escapan cosas Seguro Seguro que se me escapan cosas de ricto Como a otros tantos Porque es que Pillarle todo a este señor Es muy complicado Y el sabe Porque lo hace Como lo hace Y como lo tiene que ejecutar El lo quiere ejecutar así Con esa figura retórica Con esa skill Y decir lo que quiere decir Pero a veces Los jurados No llegan a ese entendimiento Porque el freestyle es volátil Es jugar Y es lo que digo Chuty Es el mejor de la historia Por esa manera de Simplificar Esos conceptos Tan complejos Y traerlos Tan marcados Que el público E inclusive el jurado Los pueda entender Al momento Es lo único Que le puede fallar a veces A Ricto Esa simplificación Es lo único que le puedo pedir Al igual que El flow ¿No? Por así decirlo Que se pierden muchos puntitos de flow Por el camino Pero los contrarresta perfectamente Con la casilla skill A más no poder Sin lugar a dudas Para mi esta batalla de Ricto Deja el mejor minuto Que Uff No se si el mejor minuto De todas las FMS hasta ahora Puede ser Está a la altura Perfectamente De Sweet Pain O no se que otro minuto Ha habido ahora mismo Así que se me venga a la cabeza Si minutazo Minutazo Que se me venga Sweet Pain Un desasco bueno Yo creo que este de Ricto Ahora mismo Está siendo el mejor Del 2020 Este si para mi Sería el mejor del 2020 En FMS En el de Jace No tiene comparación El de Mister Ego Es muy bueno también Pero por mi Yo creo que este minuto Si que es El mejor En lo que va de año No me atrevería a decir El mejor de la historia Pero evidentemente Si el mejor De lo que va de todas Las celebraciones de FMS En esta nueva temporada Vamos a ver el puntaje Para mi va a ser de Ricto Con clave diferencia Vamos a comprobarlo Vamos para allá Incluso me atrevería a decir Que es una de las mejores Que hemos tenido el día de hoy Así que Nada Llegó una batalla Y acertijo muy bien también A la cuenta de 10 9 8 7 6 5 Ok Por 31 puntos 3 2 1 Ricto Por 31 puntos Acertijo 22 y medio Ricto 53.5 Es el mayor puntaje Que me ha dado De todas las FMS Puede ser Sin contar el FRF de Perú Guau Guau 53.5 En este formato Es mucho puntaje BN65 Pues será el segundo puntaje Más alto Será el segundo puntaje Más alto Puff Que brutalidad Ricto Que brutalidad Ricto Muy bueno Muy bueno Me quedo también con el buen sabor de boca Que deja acertijo En este regreso a su A su Liga Y Ricto Pues bueno Ya una declaración de intenciones Total De que va por el título Me alegro de que no se la haya rasgado la voz Como en anteriores ediciones Así que Desde aquí Mis mayores deseos para ambos Tanto para acertijo Como para Ricto Gran batalla De FMS Chile De FMS Chile De FMS Chile De FMS Chile